En este ejemplo vamos a mostrar cómo determinar la media y desviación estándar de una distribución uniforme usando desmos.com. Calefacción y aire acondicionado servicio encuentra la cantidad de tiempo que un hombre de reparación necesita arreglar un horno. Se distribuye uniformemente entre 1,5 y 4 horas. Y la función de densidad de probabilidad es f de x es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a donde b es el valor más alto de x y a es el valor más bajo de x, entonces, dándonos f de x es igual a 1 dividido por 2.5, que se puede expresar como dos quintas partes o 0,4. Se nos pide que encontremos el medio y la desviación estándar. La media sería lo que esperamos que sea el tiempo medio de reparación. Y recuerde, el estándar la desviación indica la dispersión de los datos de la media. La media de la desviación estándar son bastante sencillos para calcular usando el que se muestra aquí, que también he mostrado a continuación. Pero vamos a verificar cómo podemos obtener estos usando desmos.com. Empecemos realmente por graficar la distribución uniforme. Para hacer esto, vaya a desmos.com, haga clic en Calculadora gráfica. Abra el teclado de desmos. Haciendo clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda, haga clic en Funciones, haga clic en la pestaña Distribuciones, haga clic en la distribución uniforme, ingrese los valores mínimo y máximo para x, que, en nuestro caso, debería ser 1.5,4. Ajustar la ventana haciendo clic en el botón de ajuste de SOM, que es la lupa vidrio en el extremo izquierdo. Y ahora vamos a hacer clic en Encontrar una probabilidad acumulada, que sombrea el área. Bajo la función de densidad de probabilidad, que podemos ver es igual a 1. Y ahora vamos a encontrar el medio y desviación estándar. Haga clic en la celda 2. Funciones de clic, haga clic en Estadísticas, haga clic en Media para encontrar la media. Funciones de clic Haga clic en la pestaña de Distribución, haga clic en Distribución uniforme, escriba 1.5,4. Entrar, y podemos ver que la media es igual a 2.75, que sería el promedio tiempo de reparación en horas. Para mostrar dónde encaja esto en la distribución. En la celda 3, vamos a introducir x es igual a 2.75. Cierre el teclado de Desmos. Observe cómo eso está justo en el medio porque tenemos una distribución uniforme. Por lo tanto, si volvemos a nuestro trabajo, observe cómo esto verifica la media de 2.75 horas. Y ahora vamos a encontrar la desviación estándar. Volvamos al gráfico. Vamos a hacer clic en la celda 4. Haga clic en Mostrar el teclado de Desmos, haga clic en Funciones, haga clic en Estadísticas. Clic en Desviación estándar, que es STDV. Funciones, Distribuciones, Distribuciones uniformes, 1,5,4. Entrar. A cuatro decimales. La desviación estándar es de aproximadamente 0.7217, que es lo que también obtenemos cuando usamos la fórmula. Espero que hayas encontrado esto útil.